aparte de decir bueno me pongo a freestalear y a cagame de risas y total si voy a perder al menos paso bien porque si me ponía a traicion y me ponía a rapear re piola iba a rapear mal la gente me iba a barrear el doble y iba a quedar peor a ver nunca te iban a barrear a vos te quiero un montón la gente amigo una forma de decir o sea era como que yo me iba a enojar conmigo mismo porque tipo iba a decir si rapeo en serio voy a rapear mal y no me va a gustar entonces rapeo jodiendo que al menos la gente se caga de risa y de paso yo la paso peor al menos alguien la paso bien en la batalla vos no? me sentí como el forro de la pelea no al revés vos fuiste el que se lo tomó como había que tomarlo vos decís si boludo además fuimos a disfrutar otra cosa para que también la gente se rescate que lo digo porque pinta decirlo es que ninguno de los dos no pagaron en la FMS fuimos de onda fuimos de onda FMS se la llevó toda para que ustedes digan porque yo la otra vez que había un comentario de unos pares guachines que decían eh mirá va LITKILLA regí guacho fue cobró hizo lo que quiso y se cagó en todo amigo Jenny cobré y a propósito también no cobré porque creo que es la primera vez que voy a un evento obviamente después de ser LITKILLA que no cobro pero fui porque es un evento que me interesa y que está a piola y que me tocó contra él y o sea fui literalmente para pasar la piola fui a freestyle amigo y él lo mismo boludo la fuimos a pasar piola yo fui a dar un buen show antes del fin de año porque la verdad quería mostrar a las personas también boludo que yo tengo ganas de volver y que voy a estar compitiendo boludo no te voy a imaginar o sea somos dos personas que estamos fuera del circuito y que literalmente esto también representa el amor por el freestyle guacho porque que se yo amigo o sea nosotros podemos no estar en la comp capaz que nos decían no te pago listo no voy no nos cuesta nada porque es algo lógico amigo esto a pesar de todo se convirtió en un trabajo en un laburo boludo él vive de esto yo vivo de esto y podríamos haber rechazado lo hicimos porque o sea esto tampoco es nada contra la FMS todo porque o sea nosotros lo aceptamos no es que nos dijeron te vamos a pagar tal fuimos y no nos pagaron no para mí la rima más real que tiraste acá fue la del amor el amor que siendo por esto es más fuerte que yo esa rima es terrible amigo yo creo que esa rima la podía tener estar en Miami tomando sol pero el amor por esta mierda es mucho más fuerte que yo y si esa rima es terrible boludo creo que que fue muy real porque quien conoce tu situación sabe que vos sos un cheto de mierda y que podrías estar allá ¿entendés? ideal ideal ¿cómo se puede? saben que quizás vos podrías estar en esa situación en esa posición de estar allá y todo el pla sin embargo ahí lo tenés boludo compitiendo en la FMS boludo eso es un montón amigo y más más que que no nos paguen boludo no importa boludo porque esto para mí compartir ese momento con Leek volver a estar con los pibes ahí en ese escenario vale mucho más que cualquier dinero o sea yo estoy en un modo boludo de que de que todo lo que empecé a hacer es más que nada de que empezó la cuarentena lo hice 100% por disfrute y por y por ¿cómo se dice? por por mí boludo literal porque el Twitch era algo que tampoco necesitaba hacerlo y lo hago porque me cago de risa y se nota como lo dijo Coscu también en los award que yo no lo hago por generar números por generar plata por generar todo porque yo no spameo nada que si lo spameara tampoco estaría mal porque al fin y al cabo se trata de eso también ah pero al sordo goni lo spamea al sordo goni sí pero porque es un descanso para un gordo puto como vos pero después por lo demás pero bueno me olvidé lo que estaba diciendo así que en estos preámbulos vamos con la batalla otra vez que la estamos viendo hace como dos horas y jamás compartimos porcentaje ¿sabes por qué camarada? porque aquí es un artista y vos no lo sabes porque nunca generás nada yo no genero no genero reproducciones lo que genero son sentimientos y también lo que genero la gente fue buena de que se puede salir de donde sea y mantener las visiones tiraste una real que a la vez es la típica la típica que le tirás a uno que es más conocido o no gordo topo mantener las visiones mantener las visiones ahí terminó boludo la batalla sí boludo dos uno ahí terminé te señalo tipo era obvio sonidos sonidos sí mirá igual chico mirá igual chico eh boludo no